Hola almas creativas de Hospitalet. Soy Carlos Villarrubia, escritor, compositor, periodista, comunicador. En este San Jordi tan especial no nos vamos a encontrar solos. Tenemos la palabra alada, la que tiende puentes en el cielo, la que nos enlaza en una red de corazones. Y jugando con los títulos de mis recientes libros os digo que entremos en zona sensible, que pongamos los afectos en acción, que descubramos los placeres compartidos, que enhebremos conexiones naturales, que seamos de nuevo viajeros emocionales y que vivamos al ritmo de la ciudad de ciudades, al ritmo de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de París, de Buenos Aires, de todos los lugares del mundo. Nos esperan muchos libros, nos esperan muchas canciones, nos esperan muchos sonidos y siempre estará ese Hospitalet o Arnabe de fondo para reunirnos en el espíritu de la alegría que siempre nos ha caracterizado. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!